hola que tal familia hoy le vamos a hablar de esta culebra de esta serpiente una de las más venenosas aquí en colombia esto es falso la especie que aparece en el vídeo pertenece a la serpiente eritrolampus bisona una falsa coral que se alimenta de pequeños vertebrados y peces después de la macabre y las cuatro narices esta es la coral esta es la que dice que no tienen cura y le llega a picar a alguien no se sana en este caso estamos hablando de una falsa coral comúnmente conocida en el llano y ésta es una serpiente cuyo veneno no representa importancia médica para las personas mira bueno le activa la coral como mire ella es negra y termina en la punta en blanco mire enfóquenme aquí en la cola mire como se mueve mire el patrón de coloración de esta especie no es suficiente carácter diagnóstico para poder identificar si es venenosa o no ya que en las serpientes se presenta mimetismo donde serpientes que no son venenosas pueden aparentar las características físicas de serpientes que si lo son pendientes con sus hijos con la gente con el ganado con las bestias porque esto es una picada mortal es poco probable que serpientes como éstas lleguen a morder a animales tetrápodos como ganado o como se referencia en el vídeo de otras especies domésticas esto debemos de hacer para que las culebras se vayan y no vuelvan por acá este le damos la vamos a quemar con gasolina condenamos estas acciones realizar quema de un organismo en la fauna silvestre colombiana constituye un delito y es maltrato animal mire 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 no la pija esto también es falso esta no es una serpiente como se quiere hacer creer en este caso estamos hablando de un lagarto ápodo un lagarto que no posee patas si ustedes no saben como se llama esta culebra se llama la pudridora familia pilas porque es donde lo aplica uno lo muerde se le pudre la piel falso nuevamente como se hace creer en el vídeo este lagarto no posee ninguna clase de veneno en cambio si posee una mandíbula muy poderosa la cual usa precisamente para poder masticar y absorber todos los nutrientes de sus presas no existen métodos de tratamiento químicos efectivos para ahuyentar serpientes ni fauna que estén comprobados que sean efectivos en cambio este tipo de sustancias si pueden provocar un grave daño a la piel de los animales y provocar también intoxicación en este caso estamos hablando de maltrato animal frente a la fauna silvestre lamentablemente esta es una reacción del animal frente al dolor que está experimentando al contacto de la sustancia química con la piel ya que la piel es uno de los componentes sensoriales más importantes para su organismo entonces en este sentido estamos hablando de que le estamos causando un grave dolor y sufrimiento al animal cormacarena rechaza tajantemente las conductas desplegadas por este ciudadano mal influenciador que no solamente demuestra su desconocimiento por la fauna silvestre propia de la región de los llanos sino que además incita a cometer este tipo de infracciones ambientales y de delitos que están tipificados en el código penal por tanto iniciaremos los procesos sancionatorios administrativos ambientales conforme la ley 13 33 de 2009 y ya compulsamos copia la fiscalía general de la nación para que lo investigue por los delitos que ha cometido